Seguimos de la manera que nos hicimos esta transparencia con la que hemos platicado, gracias a ti por supuesto, creo que como lo dijimos desde el principio, con los colores de Navarro, el que el pueblo es la parte de cualquier colombo, yo tengo la decisión definitivamente, que también yo, por la disposición con la que se ha tomado en esta primera práctica oficial, para ponerse, dar seguimiento a todos los pendientes, o seguramente se hagan las mesas, para poder comunicar todos los pendientes en este gran capital programa, después de estar ahí con nosotros, con los colores, para que esta transparencia sea real, sea legítima, sea también para las y los cobrados que nos están escuchando y viendo, y se va perfectamente bien, y vamos a publicar las mejores prácticas para bien, por supuesto, el gobierno que está por ayudar y el gobierno que está por regresar. Que trabajemos juntos, yo te agradezco infinitamente, y lo recibimos, por la transparencia que nos hiciste, por las moradas también, y lo agradezco mucho, y se va perfectamente bien, que acuerda, que va bien, que acuerda con este gran efecto que se le tiene a la alcalde, a la alcalde, y el equipo, que por supuesto, a la alcalde también, a la alcalde está tan presente, y que un poco a poco se debe implementarlo para poder presentar los perfilis que van a estar trabajando en nuestro equipo, que conozcan también las áreas, que no están perfectamente bien, y que no exista un cambio justo en esta fe, al contrario, para que sea terso, como lo hemos hecho y platicando, y es el beneficio de los que van a ir a los educados, es el beneficio de esta carta final, de las manos, de los que van a ir a la alcalde, y de la alcalde a la alcalde, se va a seguir con la fe por la escuela, para que le vaya bien a suerte, sin duda, siempre realmente bien, como el gobierno que va a ir a la gente de nuestro equipo, vamos a hacer más cosas de este tiempo, yo les agradezco mucho, y ustedes me han permitido venir, platicar contigo, y siempre bien,